También se recibió la visita de uno de los seleccionados nacionales de Arquería, quien buscará su pase a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú 2019. Bueno, sí, ante todo muchas gracias a todos los directivos del Club Arcones, a los miembros, por la invitación a este gran torneo, sus instalaciones están fabulosas, yo creo que es uno de los mejores clubes de México, y la verdad muy contento, como bien lo dices tú, yo me veo en esos chavitos, lo veo que están chiquititos y yo desde los 8 años que tiro, veo a varios que están empezando a esa edad, y pues muy contento, la verdad es que qué bueno que se hagan este tipo de torneos, y hay que fomentar la arquería nacional. Exactamente, o sea, tú desde chiquito empezaste, has representado ya a nuestro país en diversas competencias, no solo nacionales, sino internacionales también, ¿cómo te sientes tú de que un deporte en el que a lo mejor hace tiempo no pensábamos que México pudiera ser potencia ahora, en los últimos años, o competencias deportivas importantes, ha dado muy buenos triunfos y muy buenas posiciones a nuestro país? Sí, bueno, como yo siempre he dicho, el tiro con arco en México está creciendo exponencialmente, hace 10 años tú no hacías el arco en México, pero últimamente con los Juegos Olímpicos, resultados de Mariana Vitia, de Aida Román, que se transmitieron por la televisión, así como cualquier otro deporte, en el cual se obtuvieron medallas, eso ayudó, las películas, todos están impulsando por el tiro con arco, y cada vez va creciendo más, estoy muy orgulloso de que ya los torneos de Olimpiadas Nacionales ya son cerca de mil arqueros, son muchísimos, y dicen, y yo creo que México va a ser una de las mejores potencias en esto del tiro con arco, ya está entrando, ya es, pero va a ser de las primeras tres. ¿Tú cuál consideras que es la clave para que México en los últimos años, además de las participaciones de Mariana Vitia y de Aida Román, haya despegado o haya despuntado este deporte, y también que consideras que le hace falta a nuestro país para que termine de dar ese pequeño empujón hacia colocar a la mira del mundo a México como una potencia como en tiro con arco? Claro, el resultado de ellas en el arco olímpico, en el arco recurvo, lo que vemos aquí es el arco compuesto, que es totalmente diferente, pero los dos son arcos, entonces ya está en miras de entrar a Juegos Olímpicos, es el mismo que yo tiro, yo creo que lo que falta en México también es que la gente se involucre un poquito más, que no busque solo deportes que son en conjunto, que este deporte es individual, que vean que hay diferentes disciplinas, todos somos buenos para algo, hay que descubrir para qué somos, y no todos tenemos que ser buenos para un solo deporte, sino que puedes buscar en cuál encajar. Personalmente, bueno, platícanos un poco de tu preparación, en enero, como me comentabas anteriormente, empieza tu ciclo para procesos para Juegos Panamericanos, cuéntanos cómo te has preparado, y bueno, pues cuál será tu objetivo ya en este 2019, que ya casi se acerca. Sí, bueno, yo les platico un poquito, mi objetivo es Juegos Panamericanos del siguiente año, en Lima, Perú, empecé a entrenar hace un par de meses, que regresé de un intercambio que estuve en Japón, entonces llevo dos meses ya entrenando, a partir de enero empiezan las eliminatorias, que son los selectivos, todo eso, para defender una sola plaza, para conseguir esa sola plaza que es para Juegos Panamericanos. Yo llevo ya un ratito en Selección Nacional, y espero que esta plaza sea mía. Perfecto, y el nivel de competencia entre tus demás compañeros con los que vas a disputar esa plaza, ¿cómo lo ves? Bueno, es altísimo, el nivel de competencia aquí en México, yo creo que es de los más fuertes en todos los países, comparándolo con todos los países, México es una potencia en el arco compuesto también, y va a estar muy alto, es por eso que tengo que entrenar mucho, y bueno, a dar lo mejor de mí para conseguirlo. Perfecto, pues muchísimas gracias, te agradecemos estos minutos para ¿Qué tal deporte? Es que padre que vengas a apoyar a los nuevos talentos, a lo mejor el día de mañana los veremos algunos de ellos ya en Olimpiadas Panamericanos y Centroamericanos, ¿no? Claro, claro, yo creo que en unos cuantos años ya los veremos allá, y ya estarás haciéndoles entrevistas también. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes.